Buenas tardes, buenas noches, buenos días queridos todos y bienvenidos a este flash informativo que aunque estemos grabando el día 9 de agosto lo vamos a publicar el día 10 o el día 11 de agosto. En el flash informativo de hoy queremos hablar de que el hijo de la Capu Capu, en el vídeo anterior hablamos de la Capu Capu, su hijo pues también es un Capu Capu de estos y lo peor es que es un Capu Capu que es un nini, por lo menos su madre es maestra y su padre es conductor de vehículos de guerra, pero él no tiene profesión ni oficio ni beneficio y es otro Capu Capu. Tanto es así que en el vídeo que vamos a compartir con ustedes escuchen atentamente lo que dicen, escuchen atentamente. Antes de proseguir compartamos el vídeo y vean de qué vamos a hablar. Algo más de 2.000 alumnos procedentes de diferentes puntos de la parte continental del país han salido de bata para la capital de la nación a bordo del buque Ancibio fletado de manera gratuita por el vicepresidente de la república. Algo más de 2.000 estudiantes procedentes de varios puntos de esta parte continental del país se han concentrado a primeras horas de la mañana de este sábado en el espigón del puerto de Bata para luego embarcar al buque Ancibio fletado de manera gratuita por el vicepresidente de la república, encargado de defensa y seguridad nacional y presidente honorífico de la ASO, su excelencia Teodoro Nguemo Biangmengue. Durante la embarcación de estos menores se ha destacado la presencia del coordinador nacional adjunto segundo de la ASO, Namabal Bilingungung, asistido de otros jóvenes de esta magna asociación. Queremos aquí seguir sensibilizando, igualmente seguir llamando la atención a aquellos agentes de mala fe que están viendo con malos ojos esta acción humanitaria y personal de su excelente vicepresidente de la república en querer difundir informaciones falsas por las redes sociales en el sentido de querer manchar la reputación, la buena reputación de esta acción solidaria. Por lo tanto, todo está transcurriéndose de tal normalidad. La coordinación nacional de la ASO en colaboración con el cuerpo uniformado han habilitado un dispositivo de seguridad para que los menores estén siempre acompañados de sus respectivos tutores para dar cumplimiento al nuevo decreto que versa sobre la protección de los menores de nuestro país. Muchas gracias y que siga siendo así lo mismo para los demás porque no tenía planes que iba a viajar. La verdad es que cuando se escucha, se observa las cosas que suceden en Guinea Ecuatorial, uno se tiene que partir el culo de la risa. Lo siento, pero es la verdad. Dicen que Teodoro Ben-Mambasó ha fletado gratuitamente un barco. Es que este es el titular. Teodoro Ben-Mambasó fleta gratuitamente el barco. ¿Por qué es el titular? Porque efectivamente eso es lo que ha hecho. Ha fletado gratuitamente un barco. Cuando se habla de fletar, no sabemos, igual no tenemos idea, pero el castellano, el español que se habla en Guinea Ecuatorial, a veces lo dice claro como ahora y otras veces no saben ni lo que están diciendo. Teodoro Ben-Mambasó ha fletado un barco gratuitamente. Esta es la oración. Y cuando analizamos esta oración, nos damos cuenta de que Teodoro Ben-Mambasó ha fletado un barco gratuitamente. Es decir, efectivamente ha puesto un barco a disposición o ha tomado un barco a su disposición que aparentemente ha cedido a los estudiantes de Guinea Ecuatorial para que suban o bajen de Malabo a Bata, de Bata a Malabo. Pero resulta que no ha pagado ni un duro por este barco. ¿Cómo nos acaban de decir? Teodoro Ben-Mambasó ha fletado un barco gratuitamente. La oración está clara. Y no ofrece ni una duda. Si ha fletado un barco, pero no ha pagado ni un duro por él. Y si ha pagado algún dinero, por favor, Teodoro Ben-Mambasó, enséñanos la factura. También en este video, en este flash, queremos compartir con ustedes el hecho que su propaganda abrasante sobre Teodoro Ben-Mambasó, sobre todo, y después también Teodoro Ben-Mambasó, es abrasante. Esta propaganda es tan incómoda y tan radical que cuando ocurren cosas como lo siguiente que vamos a compartir con ustedes, se olvidan de enseñarnos y de escuchar al protagonista de esta siguiente noticia. Escuchen atentamente. La selectividad se ha caracterizado en los últimos años por las malas notas y la cantidad de suspensos de sus participantes. Por ello, sorprende la nota de un alumno del colegio, La Salle de Bata, llamado Manuela Beso, de 18 años, quien ha sacado la máxima nota de la selectividad de la convocatoria 2024, con una calificación final del 9,3. El 23 de julio de 2024, la Comisión Organizadora de las Pruebas de Selectividad hizo público los resultados de la convocatoria de junio del año en curso, en donde alrededor de 5.591 alumnos de diferentes centros del ámbito nacional se matricularon. Sin embargo, más de la mitad de los matriculados no aprobaron los exámenes. De entre los alumnos que sí aprobaron los exámenes está Manuela Beso, un joven de 18 años, del colegio La Salle de Lía, quien, con una media de 9,3, ha conseguido la máxima nota en esta edición de junio 2024. En una entrevista mantenida con el periódico digital Ahora IG, Manuel ha revelado que no ha sido fácil. Aparte de haber sido bien preparado por su colegio, también estudiaba durante largo tiempo e incluso en las madrugadas. La nota del joven que se ha hecho viral ha causado algunos interrogantes, como si los alumnos van bien preparados a las pruebas o si la educación de algunos centros es deficiente. Como acaban de ver, la noticia que los estudiantes de Guinea Ecuatorial suspendan regularmente la selectividad es una noticia que todos ya conocen. Pero ahora que ha habido un chaval que ha sacado un sobresaliente en esta selectividad, fíjense que la maquinaria de propaganda de Teodoro Ben Mambazó, la Capu Capu y su Nini, no permite que dé ningún tipo de protagonismo a ningún otro guineo ecuatoriano. Un chaval de 18 años aprueba la selectividad con un 9 con algo y resulta que no le escuchamos. Nos hablan de lo que ha dicho, queremos escuchar a este hijo nuestro brillante que ha aprobado también la selectividad. ¿Por qué no se le saca en televisión? Porque la maquinaria de propaganda del régimen dictatorial de Teodoro Ben Mambazó no quiere que ningún otro guineo ecuatoriano suene. Acuérdense lo que han hecho, están haciendo a Emilio Zue. Acuérdense lo que están haciendo con Juan Michá. Y aquí lo que están haciendo con este hijo nuestro que ha sacado un sobresaliente en la selectividad. No quieren que ningún otro guineo ecuatoriano tenga ningún tipo de buena reputación. Y más encima, quieren ponernos su mala reputación en bandeja todos los días. ¿Qué reputación tiene Teodorín aparte de robar y de invertir este dinero en Francia, en Estados Unidos, en todos lados? No tiene ningún tipo de reputación porque no tiene ningún tipo de mérito. ¿Qué hay que decirle a la maestra, la capu-capu? Ningún mérito. ¿Y de Teodoro Ben Mambazó a su padre? ¿Qué hizo? Incitar a sus compañeros de Zaragoza que tenía en la cárcel de Blackbeck a que dieran un golpe de Estado. Y él estaba cerca de su cama por si se tenía que meter debajo. Y había un avión esperándole en el aeropuerto de Malabor por si tenía que salir corriendo. Y aparte, ya tenía en sus manos sus típicas palabras que decía Amacías que no he sido yo, me habían obligado, yo he estado defendiendo, etcétera, etcétera. Estas tres personas, más los dos, no tienen ningún tipo de mérito para hacer nada. Por eso sabemos que mientras estén en la poltrona, Guinea Ecuatorial no va a mejorar. No se va a diversificar la economía, ni van a resolver ningún tipo de problemas que tienen los ciudadanos de Guinea Ecuatorial. Lo único que van a hacer es seguir robando, y han robado todo el dinero, van a robar el carajo, y al final se van a robar, van a robar, se van a llevar la olla. Por todo eso decimos a Teodoro Bang Mambasago, Yayo, coge tu camino y vete a jubilarte, vete a Mongoma, vete a Ambam, de donde vienes, vete donde sea. Pero por favor, deja nuestro país en paz. Porque 45 años después, mandando, gobernando de forma solitaria, y otros 11 años bajo la tutela o bajo la capa de Francisco Macías, son suficientes para saber a ciencia cierta que usted es un inútil. Y como un útil, inútil es lo que piensa, inútil es lo que hace, e inútil es lo que dice. Y no tenemos ni un tipo de esperanza que usted deje de ser inútil en la siguiente década o en el siguiente milenio. Por eso le decimos, Yayo, vete a casa a jubilarte. Agradeciendo que estén viendo este flash informativo, nos vamos a despedir. Agradeciendo que se hayan suscrito, agradeciendo que hayan seguido en TikTok, agradeciendo todo lo que hacen, la gente que han aportado, la gente que manda mensajes, la gente que nos habla con el corazón en la mano, la gente que hasta cuando nos dice no, nos da ese respeto. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Qué hay de las personas que cogen su móvil y van a cubrir eventos que nos interesan y les interesan a ustedes? ¿Qué hay de las personas? Etcétera, etcétera, etcétera. Gracias a todos ustedes. Sin ustedes no existiría la voz de los sin voz. Y cómo no desearles salud, porque sin salud no se puede tener productividad. Nos vemos en el siguiente flash informativo. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.